Hola Mi nombre es DSA Bienvenido Bienvenido a Celebración Así que Comenzamos 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 Bienvenido Cámara lenta, acción. Cámara lenta, acción. Cámara lenta, acción. Cámara lenta, acción. Esta vez nos vamos a preparar estas ricas uvas en un trastecito que compré ahí en Gualdos. Me encantó. Así que voy a estar abriendo este chuburte. Voy a vaciarlo así. ¡Ay, qué rico! No, vean qué rico. ¡Ay, no! Se me hace agua en la boca. Dejamos esto a un ladito para probar este chocolatito turín. ¡Ay, qué delicia! Mira. ¡Ay, no! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso se ve esto! Le voy a poner unas nueces de la India. Por aquí. Por aquí. Otro por aquí. Por aquí. Otro por mí. Es una delicia. Perfecto. Reservamos esto. Ahora traeré un platito por aquí. Pondré estas galletitas de avena. Mira qué delicia. Perfectas. Las voy a poner aquí. Otra para ti. Aquí. Otra aquí. Otra por aquí. Otra por acá. Otra por este lado. Esta ya se volteó. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Es que esto es buenísimo. También le voy a agregar estas galletas que son endulzadas con stevia sin azúcar añadido. Saludable un poquito, pero saludable. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. Chévele, chévele que va a querer en galletitas dos paus cada una. Chévele, agarre una. Estas van a quedar aquí. Así se ven bien bonitas. Ay, qué hermosa es Traigo por aquí una gelatina Que es full natural Dice que trae El Octobacillus Cachey Cachey También Este me encanta Voy a ponerlo por aquí Así que comenzamos ¿Estás listo? Yo también Comenzamos Listo, pues que inicié Todo este festejo Ay, no me acuerdo cómo iba Así Creo que sí Así se ve el dos Esto significa mucho, mucho para mí Demasiado De verdad que dos mil personas Que les gusta mi contenido De verdad Muchas gracias a todos Por tanto 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 Apoyo Quiero encender Esta velita Como para Ay, no Es que huele Hermoso Ay, huele Demasiado rico Mira Qué rico Lo voy a encender Voy a poner esto Con este dedo Porque voy a volver A agarrar los guantes Mira Prendemos esto Así Ay Bravo, 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 bravo Así que La voy a poner por aquí Aunque no la van a ver ustedes Pero aquí va a quedar Porque el aroma de verdad Que te relaja Con que empezamos Mira Quiero mostrarte Esta delicia Ay Viste todo Que más de los pelos No puede ser Me los quemó Dios santo De verdad Mira No Ay, mira Es por aquí Ay, no Déjala Pongo por aquí Me quemó Mis vellitos Aquí ¿Qué quiere? Ahí está Ni modo Mira Les voy a invitar Un poquito Coman 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 Con todo gusto Ustedes Te lo han ganado Wow Gracias por todo Increíble Excelente Ay, no Vean Con un cacahuatito De estos Vamos a agarrar Un poquito Yogur Voy a tomar El micrófono Para mejorar Sus experiencias Auditivas Esta chocolate Es vida No es de la India Delicioso Ahorita Voy a probar Una de estas Delicias galletas Deliciosas Galletas Mira Siento como que se me cae Del antifaz No Toca probar Una de estas cachetas Ay Esta también está muy rica Yo las había probado Así que otra vez a degustar Va a ir con la copita Mira Yo le voy a agarrar poquito de yogur Como tú sabes Yo soy amante de las uvas Así que esto tiene uvas también En toda esta parte A ver Voy agarrando poquito con el chocolate Como si fuera mi cuchara Y así Salud Salud Ya se está rompiendo Y así ¿Saben qué es lo sano, lo bonito de un chocolate sin azúcar? Que lo puedes comer a gusto, no estás con la preocupación de que te salgan caries y así Porque yo de verdad que le temo a eso, le temo a los dentistas, yo les tengo miedo a los dentistas Y yo digo, yo no quiero pisar un dentista, de hecho sí tengo caries Pero trato de cuidarme por eso, trato de no comer azúcar, de no comer cosas con azúcar, de no tomar tanto café Bueno, casi ni tomo Pero en sí quiero cuidarme, quiero cuidar mi salud, quiero después hacer cosas como que más sanas Hacerlas yo mismo, comerlas con mucho gusto, o sea, muy a gusto Y pues con mucha, mucha hambre porque yo hay veces que sí le tengo miedo a la comida porque quiero empezar a cuidar mi salud Voy a agarrar poquitas uintas Con el yogurcito, guau, genial No son de yogur характерes Voy a todos ya, yo Voy a como, pañuzz un poquita sai Y y my追ally aproveito Pues te lo pues bailamos Voy a como, pañaz Mi TP Voy a ser Es una alicia Revolvemos Buenísimo Chocolatito con yogur Es que yo soy amante De chocolate No puedo dejar de mirarlo De verdad que estoy muy feliz Gracias por hacerme tan feliz Esa gente, esas personas que están detrás de esta pantalla Muchísimas gracias por todo su apoyo Que seguiremos adelante Hoy y siempre Voy por otra de estas galletitas Ah Chicos Para el siguiente video Tiene que ser un roleplay Trataré Trataré Y haré todo lo imposible Por grabar ese video Los estaré saludando Hay gente que tengo ahí pendiente Que tengo aquí en la mente Que las voy a saludar Pero en otro video haré un roleplay Este Más Más creativo Y todo eso Más Ay Se pesó otro en el ojo Más Se me fue la palabra Más Más Difícil Más 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 ya saben Más difícil Más difícil Otra gallita de estas Es que están buenísimas Buenísimas Chicos Quise abrir una página en Facebook La abrí Este Si gustas visitarme Ahí pues estaré subiendo Mi proceso Como de ejercicios Y todo eso Si quieres saber pues Más de mi vida Más a fondo Pues Te invito A mi página Que te estaré dejando el link Ahí en la cajita de descripción Ahí te voy a dejar mi link Pues ahí subiré todo lo de mis ejercicios Los de mis comidas Comidas para una proteína Mi vida No sé Algo Pero ahí en Facebook Igual te dejaré el link Por si gustas apoyarme Te lo agradecería muchísimo Te lo agradecería Buenísimo ¿Puedo? . Buenísimo Puede que el chocolate . . . . . No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Para no quedarnos sin probarlo Lo voy a abrir Mira Me voy a abrir Ya, me voy a abrir Me voy a abrir No, no, no No, no No, no No, no 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 Como que poquito David ¿Ya te lo acabas de todo? Ay, me lo acabé Es que no sabe una delicia Visto que me empanzone Pero me voy a chingar uno de estos Me lo voy a comer Pero me voy a abrir Me voy a abrir Un gusto Un gusto Un gusto Bien Un gusto Un gusto ¡Suscríbete al canal! Retiramos los guantes Y me despido de ustedes Ha sido un placer empezar desde cero hasta dos mil Con ustedes, mi gente, mi familia Mi todo De verdad que sin su apoyo no hubiera llegado hasta aquí Vamos a seguirle echando ganas A llegar al millón Un día llegaremos al millón Yo lo sé Echándole ganas todo se puede No olvides apoyándome Tándole un like si te ha gustado el video Compartiendo Para que más gente lo vea Para que más gente nos conozca Y puedes suscribirte si eres nuevo por aquí Pues bienvenido, bienvenida Todos te recibimos con un muy fuerte abrazo Gracias a estos mil personas Por estar conmigo Porque yo siempre voy a estarles dando contenido Porque yo ya no los voy a abandonar Porque Porque este 2 Es mucho para mí Nunca me... Yo nunca... Cuando empecé yo nunca me lo imaginé Y pues estoy muy feliz Muy feliz, muy feliz No puedo decir otra cosa Es una alegría Y la comparto contigo Si tú eres una persona que te da pena o así grabar Inténtalo Échale ganas Porque yo así tenía primero Tenía miedo, era inseguro y todo Pero poco a poco Vas a ir enseñándote a perder ese miedo que traes adentro de ti A soltarte A ser como eres A brillar Porque cada quien tiene pues su brillo Y con tu brillo vas a brillar Vas a lograr todos, todos tus objetivos Vas a llegar a tus metas que tú tienes aquí en tu mente Así que échale ganas Échemos las ganas todos Y sigamos adelante Los quiero demasiado Demasiado Les mando un fuertísimo abrazo Fuerte, fuerte, fuerte Y si tienes familia Saludos a tu familia Y si eres soltero Saludos a ti Besos, abrazos Los amo Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, 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 bye ¡Gracias!